¿No sois pareja vosotros? ¡Ah, bueno! ¿Es la primera cita a Tinder? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Bueno, diez meses, un montón. Ella dice demasiado ya, pero... Es súper romántica ella, ¿eh? Súper cariñosa, súper... ¿No lo como? Es un sol, es un sol. Mira, yo últimamente me duran tan poco que lo tengo que contar por semana. Para que parezca más como los embarazos, ¿sabes? ¿Cuánto tiempo llevas conmigo? Ocho semanas. Con todos sus domingos. ¿Tú también tenías a alguien que conocías que tenía aplicación? Bueno, yo me apunté el martes y me dio la caída. Tienes muy poca paciencia. ¿Cómo te llamas? Yo, Silvia. Silvia, te apuntaste el martes y te diste de baja ayer. O sea, le has dado un día. Te has aburrido rapidísimo. Bueno, es que tengo ni mamá que es boya. Ya. Bueno, mira, yo me he hecho un monólogo y un disco. O sea, no sabes cómo te entiendo. ¿Quién es? ¿Quién es? Mi hija. ¿A tu hija? Ah, es de Inglaterra. Ay, pásamela, pásamela. 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 Mira, Ana, cariño. No, pero... Pero, pero pásamela sin... Pero pásamela. Pero pásamela sin decirle nada. Ah, que videollamada. ¿Cómo se llama? Ana. Ana, hija, estás dando por culo. Ana, no te han dado un aplauso así en tu puta vida, Ana. Pues ha sido gracias a mí. Espero que me sigas en Instagram, Ana. ¿El qué? Ahora mismo te sigo. Hombre, por favor, en YouTube, en TikTok.